Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy hoy jueves 6 de octubre de nuevo que tenemos que hablar sin duda de esta Inver 91L esta onda tropical que ya se ha adentrado claramente en el mar caribe y que por supuesto hay preocupación por el desarrollo que puede llegar a tener los próximos días vais a ver que después de 12 horas más o menos de ir viendo actualizaciones cada vez los pronósticos con relación a la trayectoria y a la intensidad están siendo cada vez más uniformes están poniendo todos más de acuerdo y por lo tanto ya podemos empezar a valorar un poquito más con con cierto grado de seguridad qué es lo que puede ocurrir porque ya estamos viendo que no solamente los modelos globales como el modelo europeo el modelo ICON o los modelos más dedicados expresamente a los huracanes que son modelos como sabéis regionales pues entonces ya prácticamente todos están dando una misma intensidad y al mismo tiempo una trayectoria todos muy parecida ayer si recordáis os decíamos estuvimos analizando con detalle lo que cada modelo daba de trayectoria hoy sin embargo ya podemos deciros que prácticamente todos los modelos todos con excepción solamente del GFS que le da una entrada por Belice o por el sur de Quintana Roo también aparte de por Nicaragua todos los modelos ya le están dando prácticamente que atravesaría América Central entera es decir no solamente Nicaragua sino también Honduras el norte de Salvador sería afectada por supuesto por las lluvias y también Guatemala luego por lo tanto hay que estar pendiente de esta onda tropical que como vais a ver a continuación se puede transformar perfectamente en un huracán en las próximas horas aquí veis que el centro nacional de huracanes más o menos mantiene exactamente todo igual que lo que os decíamos ayer no hay mucho cambio ya le da un 90% de probabilidades de que se forme un ciclón tropical en las próximos cinco días y un 80% en 48 horas así que como veis prácticamente ya a partir de esta noche o mañana ya probablemente tendríamos aquí este ciclón tropical si vemos en Windy donde está ahora mismo situado pues el centro ahora mismo el centro ahora mismo de esta de esta perturbación de esta Inves está ahora mismo mirad aquí en la Isla de la Tortuga en esta zona ahora mismo aquí tendríamos el centro de la onda tropical o de la baja presión pero como veis afecta claramente toda el área de nubes de convección y tormentas a una gran amplia zona del Caribe que está asociada como veis aquí hay núcleos de tormenta por toda esta zona del norte de Venezuela y de Colombia y por lo tanto dejando bastantes lluvias en forma de con aparato eléctrico es decir con tormentas importantes en toda esta zona de hecho si ponemos ahora mismo el radar ahí veis toda la zona aquí tenéis prácticamente en el centro de la imagen Venezuela y veis que todo el norte de Venezuela prácticamente ahora mismo está bajo los efectos de esta onda tropical afortunadamente los vientos son de momento solo de 56 kilómetros por hora y están más al norte es decir están adentrados en el Caribe es decir que los vientos no están afectando a Venezuela pero sí evidentemente las lluvias que estáis viendo que está dejando prácticamente por todo el norte de Venezuela ¿Qué podemos decir para los próximos días? Bueno pues aquí tenéis ahora mismo ya la proyección primero os damos los últimos datos que hemos recibido de las 6 de la mañana vientos de 56 kilómetros por hora presión de 1.006 hectopascales se desplaza a una velocidad de 18 kilómetros en dirección oeste y el radio de los vientos máximos 166 kilómetros que como ya os dije en otra ocasión es un radio bastante amplio estos son más o menos los modelos que yo he seleccionado en esta ocasión y como veis si quito ahora todos los modelos y dejo solamente el modelo de consenso el modelo de promedio ahí veis perfectamente cómo entraría donde está situado ahora mismo bueno ya está situado un poquito más adentrado del mar Caribe cuál sería la trayectoria y como veis que llegaría más o menos para el domingo a la isla San Andrés entrando por Nicaragua prácticamente por el centro de Nicaragua y la trayectoria que le dan ya la mayoría de los modelos es atravesar Honduras después Guatemala pero como veis que tiene un amplio radio de acción de los vientos y al mismo tiempo está dejando bastantes lluvias como vais a ver a continuación prácticamente toda América Central se puede ver afectada por las lluvias no solamente en Nicaragua sino Costa Rica Panamá se puede ver afectado por todas las tormentas que vaya a generar esta onda tropical que probablemente como os digo se va a convertir en un ciclón y al mismo tiempo probablemente en un huracán de hecho si vemos de nuevo las trayectorias que nos daban los modelos fijaros como ya prácticamente todos el modelo de consenso lo mete dentro de América Central pero es que prácticamente ya son todos los modelos todos los modelos le dan entrando como estáis viendo por América Central da igual el modelo que utilice el modelo europeo también sin embargo el modelo europeo todavía le daba alguna probabilidad de que saliera al Pacífico ahora ya no ahora ya lo sitúa más dirección hacia El Salvador después de Nicaragua si pongo el modelo canadiense como veis más o menos atravesando América Central también y si pongo los dos modelos que en un principio pensábamos que podían interactuar más con la tierra de Venezuela con la costa y podrían de alguna manera debilitarse mucho esta onda tropical pues ahora ya pongo este modelo y también le da igual que los demás y si pongo el otro modelo también le da exactamente igual que los demás así que como veis en este aspecto hay mucha unanimidad por parte de los modelos si ahora os pongo la intensidad pues lo que nos dicen los modelos es más o menos igual fijaros que ahora todos los modelos había alguno antes que incluso decía que podría no llegar a ser ni siquiera tormenta tropical porque interactuaba con la tierra ahora ya no ahora ya todos los modelos unos más otros menos le dan tormenta tropical y como veis pues huracán de categoría 1 2 etcétera esto por supuesto todavía hay ahí bastante incógnita pero si yo ahora os quito todos estos modelos que yo he utilizado y dejo solamente el que me parece a mí que es el de consenso pues mirad este sería más o menos lo que yo creo que puede ocurrir teniendo en cuenta lo que hasta ahora estamos viendo que hay bastante unanimidad con los modelos es decir prácticamente en 24 horas podría llegar a tener ya vientos de tormenta tropical se iría intensificando a medida que va llegando a las costas de Nicaragua y cuando llegase a las costas de Nicaragua probablemente llegaría como un huracán de categoría 1 acercándose a la categoría 2 con vientos de 146 kilómetros por hora eso ahora mismo es más o menos el promedio de lo que nos dicen los modelos y esto coincide plenamente vais a verlo ahora coincide plenamente con lo que incluso también nos dicen los modelos globales es decir si yo ahora quito un poquito aquí de zoom y os pongo lo que nos dicen los modelos globales mirad pongo la acumulación de viento del modelo europeo mirad el modelo europeo me indica que tendría vientos ahí los tenéis de 140 kilómetros por hora es decir lo mismo que los modelos de consenso que hemos visto ahora es decir un huracán de categoría 1 acercándose mucho a la categoría 2 voy a poneros ahora también el modelo ICON para que vosotros lo veáis modelo ICON lo ponemos y este modelo ICON lo que nos da vamos a esperar a que se cargue tarda un poquito más ahí lo tenéis vientos incluso de categoría 2 este es el modelo ICON lo que nos indica vientos de categoría 2 acercándose a la población de Bluefields así que como veis prácticamente este sería ahora mismo el panorama que se nos presenta para el próximo fin de semana sobre todo el domingo en las costas de Nicaragua y luego después como veis entrando por la zona de Honduras también afectando con vientos que podrían ser también de tormenta tropical en la zona de Honduras y en la zona del Salvador por ejemplo eso es lo que dice el modelo ICON el modelo europeo también le da vientos de tormenta tropical a todo el sur de Honduras y prácticamente a todo el Salvador y en cuanto a las lluvias si si se intensifica más es decir si llegase a categoría 2 pues evidentemente probablemente las lluvias fuesen más intensas y aquí veis como ya hay modelos que están indicando hasta 250-300 milímetros de lluvia en la zona de Nicaragua la parte sur junto con la frontera prácticamente de Costa Rica así que hay que tenerlo en cuenta que también Costa Rica se vería afectado por estas lluvias probablemente por supuesto Honduras y El Salvador y vemos aquí el modelo ICON y más o menos nos dice como estáis viendo exactamente parecido así que por lo tanto lo que vemos hoy es mayor consenso mayor unanimidad en los pronósticos todos le dan huracán de categoría 1 categoría 2 y con una trayectoria todo muy parecida entrando por Nicaragua y atravesando prácticamente América Central espero que como siempre este vídeo os haya servido haremos nuevas actualizaciones a lo largo del día para que todos vosotros pues podáis más o menos ver cómo va la evolución de esta onda tropical nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!